Un lugar de trabajo privilegiado en plena Sirra de Urbasa. 450 ovejas, 37.000 litros de leche y una vocación, la ganadera. Son los ingredientes que hacen de Nerea la pastora más joven de Navarra. Con tan solo 20 años tiene el que es su trabajo soñado. A mí el vivir aquí con las ovejas es... La felicidad, estar aquí en Urbasa es total libertad, tranquilidad, vida. Desde pequeña, desde que andaba con el Aita dije esto y no se me ha quitado esa idea de la cabeza. Y los amigos, pues bueno, algunos a ver si estoy loca. A ver si tengo bien... Mi hermana me suele preguntar todos los días, ¿tienes bien claro que te quieres quedar con esto? Que luego no puedes salir de fiesta, no llevas una vida como los demás, ¿no? Fin desde semana fiesta, no, trabajar. Pero bueno, cada uno... Nerea conoce a cada una de sus ovejas, las trata con mimo y mantiene una rutina diaria en las que las ordeña a mano dos veces al día y siempre está pendiente de ellas. Levantar, subir a la sierra, recoger las ovejas, mirarlas a ver si están bien, curar si hay alguna coja, que chupen sal, que es lo que le falta un poco a la hierba, y soltarlas otra vez, bajar a casa, hacer más cosas, preparar ya corrales y todo para invierno y otra vez para arriba, echarles otro vistazo. Aprovecha los últimos coletazos del verano para tener a su rebaño en la sierra. Dentro de poco, el frío del invierno hará que las ovejas bajen hasta los establos de Zudaire, donde por Navidad nacerán los corderos. Bajamos y porque aquí no se puede pasar todo el invierno aquí. ¿Qué es lo más duro? Pasar los inviernos y temporada de aparición, yo creo. La temporada de aparición en Navidad, todos a la vez. Además de pastora, Nerea es también emprendedora. Está ultimando una quesería en la que fabricará el queso con la leche de sus ovejas. Poner algo más de las ovejas, la quesería, porque vendiendo la leche no se saca beneficio. Cerrar el ciclo. Ovejas, leche y queso es el mundo en el que Nerea se siente más cómoda. Dentro de 10 años, ¿cómo te ves? Con las ovejas.